Hola, son las 10 y 17 de la mañana hora de Nueva York. Hoy es 29 de agosto del 2016. Tenemos al neozelandés frente al dólar estadounidense gráfica semanal. En esta gráfica vemos que esta paridad ha tocado, ha visitado la media móvil exponencial de 200 semanas alrededor del 0.7382. Hace días o inclusive hace semanas habíamos estado esperando esta posible visita a esta media móvil exponencial de 200 semanas. Vemos que la visita se da y de ahí rebota el precio a la baja como lo habíamos esperado. Por lo regular en las primeras visitas que el precio hace a esa media móvil exponencial de 200 periodos, independientemente de la temporalidad, el precio intenta rebotar de ahí. Sin embargo, de regresar otra vez a esa media móvil van aumentando las probabilidades de que lo rompa. De llegar a romper este nivel hacia arriba, su próxima resistencia podría llegar a ser el número redondo del 0.7600. Hacia abajo, de continuar retrocediendo a la baja, su próximo soporte podría ser esta zona alrededor del 0.6947. La tendencia alcista se mantiene debido a que todavía el precio sigue haciendo altos más altos y bajos más altos. Siempre y cuando el precio no venga a ser bajo más bajos, todavía se mantiene la tendencia alcista y el precio podría regresar otra vez a su media móvil exponencial de 200 semanas.